hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma chicas por aquí les voy a estar compartiendo una oferta buenísima de la tienda de marianos o tiendas afiliadas busquen las por favor cuáles son sus tiendas que están afiliadas para que ustedes traten de aprovechar y voy a estar utilizando el cupón de gasta 75 nos van a descontar 20 dólares aquí les muestro cuáles son las tiendas que están afiliadas estas son todas las que están afiliadas a marianos kroger fútbol es fredsmeyer y bueno hay un buen hay un buen de tiendas que están afiliadas entonces el cupón que vamos a estar utilizando va a ser este de gasta 75 te van a descontar 20 dólares si tú no tienes este cupón créate una nueva cuenta en esta nueva cuenta te van a estar dando ese cupón de 20 off en 75 puedes utilizar tu mismo nombre tu mismo apellido tu mismo correo electrónico simplemente agrégale un puntito en cualquier parte del correo electrónico y puedes utilizar tu mismo número de teléfono ya les he compartido bastante de cómo ustedes pueden crearse una nueva cuenta entonces vamos a estar utilizando ese cupón también aquí les voy a compartir que tenemos lo que es la coca cola pepsi bueno todo lo de sabor está compras dos y te vas a llevar todos 12 gratis ok acá está y pues aquí están todas las que están calificando todas están ahí entonces yo estoy agregando me coca colas necesito las coca colas chicas es de las que tenía las acabes de vender y ahora que necesito pues cuando voy a tener que comprar entonces vamos a pagar 9 99 por 2 y 2 te van a salir gratis cuánto vas a pagar 9 99 por 2 sería 19 98 que si lo divides para cada una te quedan a 4 99 entonces aquí vamos a agregar 4 y 4 te vas a llevar gratis mi total es de 36 96 yo lo que estoy agregando me también es un jabón de persil este está en especial a 13 99 hay un cupón digital de 3 dólares entonces más 13.99 entonces estoy agregando también aquí en esta compra lo que es la crema lubrider este está por 4 99 en especial está el cupón digital de 3 dólares revisa por favor porque está un cashback de 3 dólares tú vas a decidir cuál es el que quieres utilizar ya sea el cashback o ya sea el cupón dale clip solamente a uno porque el otro se te va a desaparecer más aparte dale clip a este cupón de 4 99 4 99 perdón y este cupón lo puedes utilizar a hasta 5 cremas que te puedes llevar en una sola transacción porque el cupón desaparece cuando lo utilizamos yo solamente voy a agregar una porque tenemos el cupón de 3 dólares nos queda por 1 99 aquí vamos a estar agregando también dos body wash del axe estos están a 4 99 en especial pero adicional está un cupón de 3 49 que te va a quedar esta semana límite de 5 está el cupón de 750 en la compra de dos entonces ahí pues vamos a estar agregando 3.49 el segundo no lo están cobrando no sé a 4 99 o el primero 4 99 no sé por qué razón pero está bien porque nos quedan a 98 centavos por dos entonces chéquense llevamos un total de 67 con 42 centavos aquí es un error o glitch ok porque les digo eso porque el cupón te está dejando saber claramente gasta 75 y te van a descontar 20 dólares entonces aquí yo ya tengo todos mis productos en el carrito son 50 y son 57 antes de después de cupones dice que verdad entonces le damos continuar seleccionamos el horario que queremos ir a recoger yo voy a recoger a las 12 a de 11 a 12 pones tu mismo nombre aquí tu misma información si tú quieres yo te aconsejo que pongas tu mismo número de teléfono para que ellos te puedan mandar un mensaje cuando ya esté lista o algún producto no esté tú le des la opción de cambiarlo si es que quieres entonces aquí viene la magia de los cupones esta oferta está buenísima ustedes pueden agregar lo que ustedes deseen cupón de 750 cupón de a no sé ese descuento cupón de 3 cupón de él no estos son descuentos de las coca colas cupón de qué es eso de 2 dólares a bueno son descuentos de la de la lube de entonces está el cupón de 3 dólares está el cuponazo de 20 dólares en descuento en la compra de 75 dólares no llegamos ni a los 75 dólares y el cupón se está aplicando me toca pagar 38 dólares 38 con 66 pero ya es con impuestos me están cobrando 4 74 a ver 38 puntos 66 menos 4 puntos a 74 cuánto nos queda la compra nos queda por 33 92 33 92 solamente se podría decir que estamos pagando la coca-cola lo que son las cremas nos han quedado gratis lo que es el body wash del axe te están quedando gratis si tú divides estos 33 entre los cuantos productos son pero me vamos a ver 12 productos y lo dividimos estos 33 92 entre los 12 cada uno nos viene quedando por 2 dólares y 82 centavos la coca-cola está quedando súper barata realizando la línea si tú tienes también am el cupón lo que es para rico para que te lo manden a tu casa recuerda que también lo puedes utilizar este cupón o que solamente vas a mandar tus cosas que te las lleven hasta la puerta de tu casa para que este cupón de 5 dólares se te aplique sin ningún problema ok tener club yo lo voy a ir a recoger ya que se me hace mucho mejor y también ustedes revisen porque si ustedes les interesa como estos a que son no sé cómo se llamen cómo se pronuncian estos jugos estos están en especial a 7 99 si ustedes no quieren agregar como el persil que digan a ver vamos a agregar este en vez del persil y a ver si nos aplica el el descuento vamos a ver cuánto nos tocaría pagar guau o sea si se aplica el cupón de 20 dólares miren yo agregue quité el persil agregué estos y miren cuánto me toca pagar miren acá está el descuento acá están los 20 dólares me toca pagar 30 dólares con 8 centavos mi mi impuesto es de 4 con 16 a ver 35 35 0 8 menos 4.16 nos queda nuestra compra por 30 dólares con 92 30 92 pero yo prefiero mi persil prefiero el persil que este jugo no digo que sea no digo que no sea tan bueno pero prefiero pagar 3 dólares más por el bote de jabón así que ustedes deciden que es lo que se quieren llevar hay muchas cosas que pueden incluir están las compras de compras 3 y te descuentan 2 dólares están compras 5 y te quedan a 99 centavos hay muchas ofertas ahorita para aprovechar en esa tienda pero a mí se me hizo buenísimo compartirles si es que ustedes quieren aprovecharse la oferta en línea con ese cupón así que recuerden no se no se les olvide de dejarnos sus deditos arriba compartan sus fotos si es que ustedes pudieran aprovechar y dejarnos sus comentarios qué tal les parece su compra así que nos vemos bye